¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Me vuelvo a loco! ¡Me vuelvo a loco! ¡Yo tengo que irse a llorar! ¡But I feel like a million kids! ¡Barceloa! ¡Ú! ¡Activa! ¡Guau! ¡Me vuelvo a loco! No! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!